muy buenas tardes amigos sean otra vez bienvenidos a incongruente games y en esta ocasión vamos a jugar el juego de la kill a kill o mejor con las ideas en los bajos mundos como la chila kill es un juego que me gustó si está bien no lo que esperaba pero estoy satisfecho aunque el precio está un poquito caro de este juego y no creo que sea para tanto ese precio pero bueno el modo de juego está un poco similar a los juegos actuales por ejemplo como el juego de june forbes que con un botón pues haces muchos combos y nada más lo completas con algún especial así que cualquiera lo puede jugar tiene sus chistes en quebrar la defensa en esquivar ahí tiene su chiste está un poquito no complicado pero si tiene su dificultad qué más podría decir este juego bueno me gustó porque tiene ese estilo de estilo de como de anime a ver vamos a ver primero esto y ya le sigo comentando bueno bueno pasa todo lo que pasa en el anime aunque no peleas con los rangos bajos los que tenían creo eran una estrella o dos estrellas sino que directamente se pasa a la historia de los que tienen las tres estrellas a esos que están ahí seguramente vieron el anime estaba muy bueno aunque eran poquitos episodios pero valió mucho la pena este anime tal vez si hubiera salido el juego mero mero en su apogeo hubiera estado muy chingón pero saldo salió apenas seis años después acabamos con el inicio yo lo jugué jugué primero con satsuki y lo terminé bueno terminé su su contragolpe su modo historia y no me había dado cuenta que estaba ahora se desbloqueó la historia de motoy un cabezazo y como pueden ver son como muy sencillos eso con un botón con el puro x se hacen ya nada más le añades este último golpe es un especial es que con la cruz esta izquierda derecha arriba abajo y hace un momento diferente para terminar el combo eso está bueno o también lo puedes terminar con un especial si tienes la barra de energía como en este caso el combo y al final lo terminas con un especial para que lo conecte bien bueno a veces lo conecta cuando lo haces a tiempo cuando no el poder se pasa derecho ay wey me lo quitó aún no puedo muy bien hacer los contragolpes yo o quitar la defensa eso no lo practico todavía pero por el momento no lo he ocupado aunque debería porque eso lo haría más fácil todo esto pero bueno se ve bien no el estilo de ánimo me gusta mucho no se la pregué ahí vamos a ver no llega hay que cargar más no hay que sumar el contragolpe voy a tener más un golpe nada más y se acerca ahí está último round no me acuerdo bien cuantos episodios eran de este ánimo pero estaba muy interesante tiene un chingo de fanservia eso sí pero estaban muy bien los trajes a mí me gusta mucho el traje de moto hoy está muy bien diseñado los colores están chingones el de la otra no me gusta tanto ni el ni el de esos villanos esos están un poquito feitos a mí el chico tecnológico estaba un poco ridiculillo y la chino y 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 lo que no tiene acá no me gustó mucho es que no tienen las las escenas de transformación están muy padres esas cuando todo como se llaman los el hilo pues con el que se viste la envuelve de sangre de repente ya moto y están vuelta en el traje y de repente no y así no no sale esa escena será por algún tipo de censura en la otra esta era esta era de música y echaba como notas o algo así falta otro así que tengo que cuidar mi barra de vida aunque esto es un poquito más predecible pero lo más complicado era el grandulón este baja mucho este ataque está bueno es como un tipo remolino están padres esos ataques así que insisto si hubiera sido este juego hace seis años hubiera sido una bomba todo lo hubieran querido pero ahora que ya pasó todo el mundo y la que ya no no tanto si hubiera visto un episodio especial pues más o menos ya te moriste vamos por el último que es este tipo que hace ahí viene creo que era ciego este creo que sí ya tiene mucho tiempo que vi el anime así que no recorre muy bien recuerdo que me gustó mucho el final es decir que sí me acuerdo de motel cayendo del cielo con un pedacito del traje de de la fibra y quedó muy bonito eso y al final pues es esta y su hermana pues ya son otra vez o así que pues familia no amigas estuvo bueno al final me gustó como terminó este final de este año no 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 la mató no a ver Uh, sé, o sea que lo hice un poco mal Tiempo, tiempo estuvo mal Esta cual era, era Moco Tengo que editar esos diálogos porque no se ven mucho Así que si ven un poco raro es porque lo hice en edición Para que se vean un poco más grandes Las letras Mato y Ryuko Senketsu, ándale, se me había olvidado el nombre de Senketsu Vamos contra la Satsuki ahorita Oh, ahí viene la madre La madre y la modista Que estaba bien loca la modista Era como una niña siempre alegre Pero cuando se enfadaba se ponía bien loca Creo que esta ya era más como un alien Ya era completamente de fibras Ya no era como humana Harime Ahora que los japoneses hacen anime de todo De moda Por ejemplo, las ropas estas Los diseños de granja De taxistas De cualquier cosa Hace un anime muy interesante Hasta de... Recientemente había uno muy popular Que era como de salud Que habían glóbulos rojos Blancos Y todas De todas las medicinas Estaban bien Muy bien Y hace un hecho Que vamos a pelear con esta chica Creo que le decía CJ ¿No? Esto Motoya esta Ah, caray Ah, ok No peleamos Ya se salta completamente La otra cinemática Esto es como un Metal Gear Trae un montón de cinemáticas Y casi nada de juego Pero está interesante Bueno, si ya vimos el anime Pues ya sabemos en que Acaba todo esto No he visto si Tengo que ver ahorita Un capítulo del anime Para ver si Si esta escena Es completamente calcada Del anime O es un poquito Un poquito diferente De como estaba Aunque por lo menos Hicieron pues Las cinemáticas Y no pegaron el anime Así nada más Son cosas desbloqueables Unos días después Ya que perdió Motoy Contra su archienemiga Y esta que quería ir a No sé qué Era un evento Pero era gratuito Mira Gratis Podría haber ido gratis Pero la otra cinemática Así que algo que recuerdo que cuando se enojaba mucho a la moto y su sangre como que se ponía supuestamente caliente y podía ser absorbida por la fibra y ya perder el control de hecho en el anime lo pierde se transforma en una especie de como monstruo no sé algo raro porque se enoja demasiado al descubrir quien mató a su padre que era la modista y ahí pierde el control y se pone como negra algo así ya no me acuerdo bien pero era por culpa de esta chaparra no 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 Tiene que enojarse demasiado para dejar su forma como humana. y se controlaba se controlaba completamente por la fibra. Ok, vamos contra este. Creo que se llaman cover. Estos. Y no es difícil este monstruo. Son los más sencillitos. Bueno, hay otro más sencillo. Que en la otra. En la otra aventura tenías que enfrentar a 100 de estos. Era un episodio muy. Era muy aburrido el episodio. Porque eran más pegadas. Sí, está pegando, pegando, pegando. Hasta que mataras a 100. No sé para qué lo hicieron. Fue un poco aburrido ese episodio. Es un poco más divertido enfrentar a los fuertes, a los jefes. Pero como salen estos cuates, tienes que matar a muchos y es más aburrido. Casi no hace nada. Nada más tengo que atacar o esperar a que se lance y ahí atacarlo. Esa era otra especie como gancho. Pero es un poquito más difícil conectarlo. Tal vez a este no tanto. Pero a enemigos fuertes ya es un poco más difícil conectarle ese gancho. Ese. O que ponen defensa o que quiebran el ataque y hacen contraataque. Vamos a remolinear. Oh, pensé que le iba a bajar más. O-o. Oye, está pagando muy poquito los ataques Creo que con otro ya se muere Ahí está, sí, último round Qué lástima que Samurai Shodown aún no sale para PC Nada más está acá en PlayStation 4 Tal vez para diciembre o para el otro año En Steam casi no tiene muchos comentarios positivos Este juego Tienen variados Carambas en celular Tiene comentarios variados Así que yo creo que sí Hay mucha gente que no le cuadró el juego Porque como les digo El precio está muy elevado para este tipo de juego Está creo en mil y tanto Ponle que estuviera unos 800, 700 Sería más aceptable Pero sí está un poquito elevado Y no es ahorita No es algo tan sorprendente el juego Está muy bien Muy bien cuidado Pero pues hasta ahí Aunque bueno lo digo ya Ahorita verdad Años que ya salió el anime Pero si hubiera salido en su momento Yo creo que todos pagaban ese precio Sin decir nada Porque estaban todos con el hype del anime Que estaba muy bueno Muy bien De veras que también esta chica Mako se transforma en una especie de fibra Me acuerdo que tenía una capa Y un como un gorrito Que también peleaba contra Contra Motoi No sé si salga en la historia Posiblemente sí Porque era Era como un jefe ya Tenía sus tres estrellas Creo le dieron tres estrellas Y ya también podía transformarse No sé en cuál historia será Porque En la otra chica no salió Y en esta pues no se salga Tal vez salga en esta Porque sale mucho acá Mako Y en la otra para nada salió Oh Oh No te pierdas. Sí, la mitad de tu hueso de la mitad de tu padre, me dio. ¿Qué es eso? Sí, me dio. Me dio. Me dio. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!